Para Viera dejan para Pablo López, anticipa Carlos Valdés, entregó para Ayrton Cougo, quiso escaparle, quitó Chopitea, promueve el toque para Barone, le gana a todos en velocidad, avanzó Barone al medio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de River Plate, Viera! ¡Viera Agustín Viera tras gran pase al medio! Faustino Barone hizo la bese como pontero, metió el toque preciso del sector derecho hacia el medio y la empuja para definir el gol de la apertura de Agustín Viera, los 15 del primer tiempo del partido de River Plate que ya había amagado con convertir y no pudo, pues ahora sí. Viera autor del tanto, 15 del primer tiempo, un bonito gol River Plate, River 1, Boston River 0, Agustín Viera a los 15 del primer tiempo. La tercera es la vencida, había llegado dos veces River, muy bien Faustino Barone, se vuelca hacia la derecha, habilita a Viera para que marque el tanto de apertura, gana River 1 a 0. Gelsmann es Gelsmann. Gelsmann Rodríguez para Ayala, Ayala tiene atrás a Valdez y en el medio tiene a Emiliano Sosa, le llegó para Sosa, Sosa lo deja solo por izquierda, Ayrton Congo, peligro, centro, Novik está, ¡ay, cabezazo y gol! Gol de Boston River, gol de Boston River, vino un centro, cabeceó Novik y me dio la sensación que rebotó finalmente Brunelli, colándose en propia meta el golkeeper Forvento, decretando Boston River. El tanto, el empate, cuando estamos en los 27 minutos de juego, empata el Boston, vino el centro de Cougo, cabeceó Novik, rebotó en Brunelli y se transforma esta jugada en el tanto, el empate para Boston River, están 1 a 1, Boston River River Plate aquí en el Zeroli. El empate de Boston River llega de la mano del mejor jugador del Boston, Novik, un centro de Cougo, cabecea la pelota y empata el partido. Había salido del asedio Boston River que le había propinado River, se ponen las cosas 1 a 1. Volvió a tomar la River Plate por intermedio de Barros, empieza a acelerar, levantó la pelota contra otro, para fin solo Joaquín La Vega puede venir, ataca Joaquín La Vega, puede venir entre el área, toca el medio, viene, gol, gol, gol de River, Barros. Barros acaba de anotar, el segundo tanto de Arsenero, la veíamos venir por eso decíamos, puede venir y vino nomás. Una pelota para Joaquín La Vega como puntero empezó a arrancar, esa velocidad ascendente en forma permanente, nadie podía pararlo, tocó hacia el medio y empuja en el segundo poste Barros para decretar a los 20 minutos del segundo tiempo. El anunciado segundo tanto para River Plate. Barros autó River Plate 2, Boston River 1, una gran jugada a velocidad, la velocidad en la que siempre es necesario evitar en el fútbol, la tuvo River en esta bonita acción. Barros como definidor pone el segundo River Plate 2, Boston River 1. Créanme que a ritmo de vértigo, salió el contragolpe, atacaba Boston River, salió River a ritmo de vértigo con La Vega por el sector izquierdo y apareció Barros punzante para marcar, se lo decía Martín, puede venir, puede venir, vino, gana River 2 a 1.